Buenas noches, gracias, bienvenida aquí a Wikibat. El día de hoy les vamos a ofrecer una cata de WIKI. Mi nombre es Enzo Almenco, ganador del World Clan 2014 en Panamá, con la oportunidad de la dicha de representar a Panamá el 2014 en Londres. Este año que viene, el 2015, la final global será en Sudamérica. Para incentivar a todos los que nos están escuchando, a los huéspedes, a los consumidores, por favor que visiten los lugares, que prueben las marcas, puedo recomendar que vengan acá en su viejo, hay muchos lugares buenos que visitar, todos los lugares acá pueden tener un excelente contexto y una excelente experiencia. ¡Salud! Saludos, mi nombre es Mario Seijo, World Class Bartender Puerto Rico 2013. Bueno, ¿qué les puedo decir? Mi experiencia ha sido espectacular como representante, para lo que es la competencia más prestigiosa a nivel mundial, la competencia desarrollada por Diallo Working. Vamos a dar un pequeño viaje por Esposa a través de los aromas y sabores que podemos conseguir en ellos. Vamos a conocer inclusive que los WIKI son, además, teniendo estos dos tipos de materia prima, también tiene mucho que ver lo que son las regiones de Esposa. ¿Bien? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!